Llegaron las noticias pentecostales. Estas son las noticias. Ex brujo cuenta que literalmente trabajaba para el diablo hasta que Jesús irrumpió en su vida. Richard Lorenzo J.R. Es un pastor cristiano, pero no siempre fue así. El ex brujo estuvo en un momento involucrado en lo oculto, participando en el mal y animando a otros a hacer lo mismo. Pero todo eso cambió cuando aceptó a Jesús en el año 2019. Definitivamente estaba poseído, dijo recientemente a CBN Digital. Estaba escuchando voces, literalmente estaba escuchando voces. El viaje de Lorenzo al abismo comenzó como tantos otros. Se encontró con objetivos mundanos que rápidamente fueron eliminados de su lista personal. Desde dinero hasta viajes y mujeres, tenía todo que quería, pero simplemente no era suficiente. Todavía estaba vacío por dentro, por lo que esa pregunta rondaba por mí, mente constantemente, ¿cuál es el propósito de la vida? Él dijo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lorenzo finalmente se sumergió profundamente en la venta de drogas, pero cuando un enorme paquete de drogas desapareció, se obsesionó con descubrir quién lo tomó. Fue entonces cuando recurrió a una fuente inesperada para intentar descubrir la respuesta, un sacerdote vudú. De hecho, Lorenzo viajó hasta Haití para reunirse con el ocultista. Regresé a Estados Unidos, y, ¿fue entonces cuando las cosas se volvieron locas? Dijo. Lorenzo dijo que sus emociones se intensificaron y terminó en un camino loco. Míralo contar su historia de caos y transformación, pronto quedó tan cautivado por el mal que se olvidó del paquete y se obsesionó con lo sobrenatural. El viaje posterior lo llevó a las entrañas, de lo oculto, sumergiéndose tan profundamente en el abismo que lo abandonó todo para estudiar tales prácticas. Fui a más sacerdotes vudú en Los Ángeles, psíquicos y médiums, dijo Lorenzo, explicando el descenso. Sé que estaba poseído. Punto. Solía creer que las cosas que hacía estaban bien. Continuó, yo solía creer. Que el aborto es correcto. Punto. Convencería a la gente sobre el aborto, la, convencería de emborracharse, de engañar a sus esposas. Literalmente estaba trabajando para el diablo. Pero todo eso cambió cuando encontró a Jesús. En otras noticias. Cristianos de todo el mundo conmemorarán el Día Internacional de Oración por la Iglesia perseguida cada mes de noviembre, se hace un llamado en todo el mundo para que millones de cristianos se unan y oren por la iglesia perseguida. Este domingo, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional de Oración por la Iglesia perseguida, IDOP. El IDOP se describe como un día especial reservado como un evento de oración mundial para orar en nombre de los cristianos que se enfrentan a abusos e incluso a la muerte por la causa de Cristo. La iniciativa se lanzó hace más de dos décadas. Es un día para que todos los creyentes de todo el mundo se unan para honrar a aquellos que han sido silenciados, torturados o encarcelados por compartir con valentía la palabra de Dios. Más noticias cristianas. Los cristianos en Judea dicen que los judíos sólo quieren la paz. Judea, Israel, en medio de la guerra en Gaza, también ha habido enfrentamientos en el área conocida como Cisjordania. Las áreas bíblicas de Judea y Samaria, incluidas, protestas violentas y tiroteo durante las redadas de arresto israelíes. A pesar de las preocupaciones sobre el área, una organización cristiana está comprometida a apoyar a los colonos israelíes, pase lo que pase. Hay obel en lo profundo de las colinas del corazón bíblico de Israel. Además de la historia bíblica, la zona también está plagada de conflictos. Si bien gran parte del mundo cree, que las comunidades judías aquí socavan el proceso de paz, un grupo de estadounidenses ha estado viviendo en Samaria desde 2004. El fundador de Ayobel, Tommy Goyer, dijo, nuestra familia vino aquí hace 20 años. Vinimos aquí para apoyar a los judíos en su regreso a su mandato bíblico y profético. Y estamos entusiasmados de poder servirles. Los voluntarios de Ayobel dicen que simplemente, apoyan a los colonos judíos que tienen derecho a estar aquí según la historia bíblica. Ahora las amenazas a su existencia son mayores que nunca. El 7 de octubre nos dio una llamada de atención. Creo que le dio a todo Israel una llamada de atención, dijo Goyer. Pero para nosotros, esta es la primera vez que hemos visto una guerra en múltiples frentes desde 1973. No hay comunidades aquí. Así que, nuestro propósito aquí es servir a estas comunidades que son vulnerables. En pocas palabras, son vulnerables. Y creo que el mundo cristiano necesita entender eso. Seguiremos informando más noticias cristianas en Pentecostales Activos Televisión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Que Dios te bendiga y recuerda Cristo viene pronto.